La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! 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 a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú, Señor, que has vinculado a sanar los corazones afligidos en piedad. Tú, que has venido a llamar a los pecadores, Cristo Jesús. Señor, que has venido a la derecha del Padre, para interceder por nosotros en piedad. Señor, que has venido a la derecha del Padre, para interceder por nosotros en piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuesto, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento, y por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella solo lo puede todo. Sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación. Hace de ella amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche. Pero contra la sabiduría, la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con una suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, tus leyes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu felicidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cementaste. Escúchanos, Señor, tus leyes. Tú tuviste hasta hoy por orden tuya y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo, Señor, para alabarte y que tu ley me ayude. Enséñanos, Señor, tus leyes. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Luca. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió El reino de Dios no llega aparentosamente. No se podrá decir está aquí o está allá porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Le dijo entonces a sus discípulos Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no opondrán. Entonces les dirá ¿Está aquí o está allá? Pero no vayan corriendo a ver pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tienen que padecer mucho y ser rechazados por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es jueves sacerdotal nos unimos a la oración de los sacerdotes de los religiosos, de las religiosas de la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Los jueves oramos por los sacerdotes necesitamos obreros que trabajen en la viña del Señor y que seamos sacerdotes santos para extender el reino de Dios. Hoy el Evangelio nos invita en qué consiste el reino de Dios. No consiste de que estamos aquí, aquí está Dios y en todas partes como les enseñamos a los niños en el Catecismo, pero el reino de Dios no es adivinando. El reino de Dios debe estar en el corazón de cada persona. En eso consiste el reino de Dios. A veces nos podemos imaginar que el reino de Dios, como lo dice hoy el Evangelio, decimos está aquí o está allá, el reino de Dios está, dice la palabra, entre ustedes. ¿Y qué quiere decir entre ustedes? Que está dentro de nosotros. Y en el mismo Evangelio de hoy, a veces estas palabras duras del Evangelio de hoy, nos lleva a meditar. El reino de Dios lo tenemos en cada uno de nosotros. Hay que aprovechar el tiempo. La palabra de hoy no nos invita a meternos miedo, porque para muchos dice las últimas palabras que nos habla hoy el Evangelio, está aquí, está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en sus días. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazados por los hombres de esta generación. Muchos piensan de que el reino de Dios es apocalíptico. ¿Es meterle miedo? No. El reino de Dios no es que tenemos que morir, pero nadie sabe. El reino de Dios no es simple, se va a acabar el mundo. El reino de Dios viene cuando Dios quiera y el reino de Dios lo tenemos nosotros presente día a día en el corazón de nosotros. Pero las palabras fuertes hoy del Evangelio, que cuando leía este Evangelio anoche, dice así fuertemente, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no van a poder. ¿Cuántas oportunidades tenemos en la vida de tener a Jesús? En una Eucaristía, en los sacramentos, en una visita al Santísimo, en un rosario, ahorita que estamos bajo la presencia de Jesús, lo obtenemos cerca. Pero dice oír la palabra muy fuertemente, le dijo entonces a sus discípulos Jesús, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo de Dios y no van a poder. Hay que aprovechar, como empezamos al principio, el reino de Dios está dentro del corazón de cada uno. Pero ¿cuántas personas no van a misa los domingos? Y vienen las palabras fuertes, llegará un día en que no podrán, desearán disfrutar siquiera un solo día la presencia y no van a poder. Los sacramentos, las visitas al Santísimo, también el Santo Rosario, lo que uno llama sacramentales, queremos estar bajo la presencia de Dios, pero no queremos estar. Y Jesús ya habla fuertemente que después va a ser difícil. Por eso tenemos que estar aprovechando en qué consiste este reinado de Dios. Consiste en eso, que el reino de Dios no es puramente ver algo fuerte, apocalíptico, algo que, uy, estamos esperando que baje una estrella del cielo y venga, eso no es el reino de Dios. Muchas personas lo creen de esa manera y el reino de Dios, de lo que muchas personas se imaginan, no se imaginan, está dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos habla hoy el Santo Evangelio, pero para que estas cosas sucedan, tenemos que pasar por muchas pruebas, padecer mucho, ser rechazados por los hombres de esta generación. Primera lectura de hoy, ayer se nos invitaba el libro de la sabiduría, ¿Cómo escuchar la sabiduría divina? Hoy se nos habla un atributo de Dios que es la sabiduría divina y nos habla de muchas palabras o conceptos de lo que es la sabiduría divina. Dice el libro de la sabiduría que la sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, lúcido y así muchos atributos. La sabiduría no es la sabiduría humana, esto es sabiduría que viene de Dios, por eso decimos atributos de Dios, la sabiduría como atributo de Dios que es todo esto de lo que nos habla hoy este libro tan importante. La sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios. Entonces, necesitamos aquellas personas que estudian la Biblia o que les gusta leer la Sagrada Escritura, el libro de la sabiduría del día de hoy nos habla de muchos conceptos, de muchas palabras de la sabiduría de Dios. No olvidemos el atributo, los atributos de Dios, uno de esos atributos nos habla hoy que es la sabiduría divina. Pues pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima que nos regale su sabiduría como atributo de Dios y que también nos desperdiciemos las oportunidades que Dios nos da cada día. Después de muertos no podemos hacer nada, ya es tarde. Y Dios nos brinda la oportunidad a todos nosotros de llevarlo adentro, de que en eso consiste el reino de Dios de estar dentro de nuestros corazones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hacemos oración de los fieles, presentamos al Señor nuestras intenciones. Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, roguemos al Señor. Por las intenciones de Radio Natividad de quienes nos escuchan y de los aquí presentes, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por la salud de los enfermos, por aquellas personas que han pedido oración, por los que están en hospitales, por los que están enfermos en sus casas, para que Dios le dé su salud, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente el Padre Steven, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos acercamos al altar de Dios junto al rino y junto al paz y presentamos nuestra vida hoy nos queremos transformar transformar nuestra vida transformar nuestro corazón una vida al servicio de otro un corazón que arda de amor transformar nuestra vida transformar nuestro corazón una vida al servicio de otro un corazón que arda de amor nos acercamos al altar de Dios junto al rino y junto al paz y presentamos nuestra vida hoy nos queremos transformar nos acercamos al altar de Dios junto al rino y junto al paz y presentamos nuestra vida hoy nos queremos transformar orar orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso mira Señor con bondad los dones que te presentamos a fin de que el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo nos alcancen de ti la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tu santo con ellos también nosotros aún con los ángeles cantamos tu gloria gozosos diciendo santo 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 es el señor santo 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. ¡Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo! ¡Oh sana, oh sana! Bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre del Señor, ¡Oh sana en el cielo! ¡Oh sana, oh sana! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados! Hermanos, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección, fe es el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Molonta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, almítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así comaría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Amén. Que tu paz sea nuestra bandera, que tu paz sea nuestra misión, que tu paz habita en nosotros, quédate, Señor, que tu paz sea nuestra misión, danos hoy tu paz, danos hoy tu paz, danos hoy tu paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad Danos la paz, danos la paz, danos la paz Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar Gloria, gloria, aleluya A ti Señor, el cielo celebra y tu pueblo canta Gloria, gloria, aleluya A ti Señor, Rey de los cielos Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya El cielo se muestra y la tierra te adora Gloria, gloria, aleluya A ti Señor, el cielo celebra y tu pueblo canta Gloria, 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 aleluya a ti Señor El cielo celebra y tu pueblo canta gloria Gloria, aleluya a ti Señor Rey de los cielos, Dios de amor eterno Gloria, gloria, aleluya El cielo se postra y la tierra te adora Gloria, gloria, aleluya a ti Señor El cielo celebra y tu pueblo canta gloria Gloria, aleluya a ti Señor Rey de los cielos, Dios de amor eterno Gloria, gloria, aleluya a ti Señor El cielo se postra y la tierra te adora Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Señor, rey de los cielos, Dios de amor eterno Gloria, gloria, aleluya a ti Señor 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 Gloria, gloria, aleluya a ti añadi Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te rogamos que la fuerza del Espíritu Santo, que nos ha comunicado en este sacramento, permanezca en nosotros y nos transforme toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Con los ángeles te alabaré, en tu gran amor me gozaré, por los siglos de los siglos te amaré. Con todo mi ser te adoraré, y tu nombre glorificaré, con tu pueblo santo alegre. Con tu pueblo santo, alegre cantaré. Con los ángeles te alabaré, en tu gran amor me gozaré, por los siglos de los siglos te amaré. Con todo mi ser te adoraré, y tu nombre glorificaré, con tu pueblo santo, alegre cantaré. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Adoración, Virgen María de Jerusalén.